El transporte público en Bogotá ha venido evolucionando, modernizándose, organizándose y sobre todo, ofreciendo beneficios no sólo para los conductores, sino también para técnicos de mantenimiento y operarios de lavado de flota que hoy cuentan con mejores condiciones de trabajo y oportunidades para un mejor futuro. Dignificar y formalizar el trabajo de todos ellos, además de mejorar su calidad de vida, es uno de nuestros principales compromisos. Por eso, unirte a la familia Consorcio Express puede traerte muchos beneficios no sólo a ti, sino a tu familia. Valoramos tu experiencia y tu nivel de responsabilidad con la vida de los ciudadanos. Por eso, cuando te vinculas con nosotros, encuentras beneficios laborales que no tenías en la informalidad. Contar con un trabajo estable es tener tranquilidad, tanto personal como familiar. Por lo que nuestra promesa de un empleo estable, con excelentes condiciones, en el que contribuyamos a cumplir tus sueños y expectativas, es parte de nuestra misión. Además, puedes crecer laboralmente y así disfrutar de las ventajas del tipo de contratación, acceso a los servicios de salud, pensión y riesgos laborales. Así como el reconocimiento de prestaciones sociales, acceso a los beneficios que te ofrece la caja de compensación como recreación y subsidio de vivienda. También a los planes de incentivos, capacitación y la posibilidad de ser parte de nuestro fondo de empleados. En Consorcio Express, la familia es lo más importante. Por eso, al ingresar en la formalidad, ya sea como conductor, técnico u operario de lavado, podrás mejorar tu estilo de vida personal y familiar, ya que contarás con espacios que te permitirán compartir más tiempo con tus seres queridos, a través de jornadas laborales definidas al interior de la empresa y los programas de bienestar que hemos creado para ti. Contamos, adicionalmente, con dos programas de emprendimiento. Curso de cocina, del que podrán beneficiarse los integrantes de tu familia. Arte Country, para que aprendan a hacer decoraciones en Navidad. Escuelas de relaciones familiares, espacios de integración, actividades deportivas, institucionales y culturales. Gracias a nuestro arduo trabajo, compromiso y dedicación, tenemos la mayor cobertura de zonas operadas en la ciudad y somos una de las dos empresas operadoras que cuenta con toda la tipología de buses. De razones como estas, nos estamos convirtiendo en una de las 10 empresas más grandes del país, contando actualmente con más de 5.000 colaboradores contratados directamente. Cifra que cada día aumenta y que al finalizar el año 2014, llegará a más de 7.000. No somos una empresa de buses. Somos Consorcio Express, una organización en la que día a día, de la mano de todos ustedes, Construimos Ciudad. En Consorcio Express, construye tu presente y tu futuro.